Es que yo quisiera saber con quién tú estás ahora Solo quisiera tener un rastito a solas Para acercar a todas las confusiones y poder sanar todos mis dolores No te fuiste y borraste mis colores, vivo al cielo y te dedico mis canciones Dejé de mis errores y fue mala mía, pero vos también hiciste cosas que dolían Nuestro amor era fuerte y la gente sabía y no sé por qué Miro tu foto y empiezo a extrañarte, dime qué quieres, yo puedo sanarte Miro tu foto y empiezo a atraparte y no sé por qué Miro tu foto y empiezo a extrañarte, dime qué quieres, yo puedo sanarte Miro tu foto y empiezo a extrañarte y no sé por qué Si tú supieras cuál es mi deseo sería llevarte a recorrer el mundo entero Se viene otra foto y todavía no lo creo que tú me cambiaste y aún así yo te espero Miro tu foto y estoy enamorado Miro tu foto y empiezo a extrañarte, dime qué quieres, yo puedo sanarte Miro tu foto y empiezo a atraparte y no sé por qué Miro tu foto y empiezo a extrañarte, dime qué quieres, yo puedo sanarte Mira tus ojos en su atraparte y no sé por qué Miro tu foto y empiezo a extrañarte, dime qué quieres, qué querés, qué cosa Estás escuchando a Javier Mix ¿Lo oíste? DJ Franz Elix DJ Franz Elix